A veces lloro porque no sé qué decir si no estás aquí Me pierdo mi mundo y me quedo mudo Una mala impresión en mi corazón Miedo de perderte y no poder cogerte No tenés razón ni la solución Que tan fácil es mi corazón A veces lloro porque no puedo pensar Estar sin tus besos no puedo abrazar mis sentimientos Quiero tu calor, ser tu salvador Ser el que te alegra un mal momento Pero tengo miedo de ser el peor Soy un aprendiz en el amor Mi corazón está sangrando Porque no te tengo a mirar Es que no logro acostumbrarlo No me hace caso cuando yo le digo Que el amor es amar, echar de menos y esperar Mi corazón está contando Que necesitaré tus labios para poder respirar Que el eso de estar tan lejos me está llevando fatal Y tan solo piensa volverte a abrazar Mi corazón se está moviendo Mi corazón quiere llorar Quiere decirte lo que siente Pero no puede ni hablar Seguramente tienes tú la solución a tanta locura Sabes animarme con ternura En una habitación que esté bien oscura Donde nuestras almas sean una Dame ese reloj que voy a romperlo A ver si congelo este momento Si tengo frío Tú sabes que hay de calor Y si estoy perdido Tú me enseñas el camino Existiendo el destino Yo estaré contigo Nunca caerás dentro de mi olvido No puedo evitar De ponerme triste Cuando se conquera para verte Mi corazón está sangrando Porque no te tengo a mi lado Es que no logro acostumbrarlo No me hace caso Cuando yo le digo Que el amor Es amar, echar de menos Y esperar Mi corazón me está contando Que necesitaré tus labios Para poder respirar Que al eso de estar tan lejos Me está llevando fatal Y tan solo piensa volverte a abrazar Mi corazón se está muriendo Mi corazón quiere llorar Quiere decirte lo que siente Pero no puede ni hablar Me está llorando el corazón Me está llorando el corazón Llorando Está llorando el corazón Llorando